... Inmediatamente estamos conectados con nuestro querido coach espiritual Fernando Javier en primer directo desde España, bienvenido Fer. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, saluditos desde Madrid, un placer conectar de nuevo contigo como siempre. Siempre, me encanta tenerte. Corazón, este domingo precisamente comenzó el año del conejo yin de agua y la gente quiere saber todos los horóscopos y tú eres especialista en el de los 12 signos del Zodíaco. ¿Por qué no comenzamos con eso? Venga, pues vámonos con los horóscopos y recuerda, amigo amigas, si atraviesas un mal momento en tu vida y no sabes poder tirar, te lo pongo muy fácil, mándame un WhatsApp al más 34 682 585 651, un número que tienes en pantalla y te informaré encantado del procedimiento de mi consulta o de mi hermoso equipo, los mejores videntes y tarotistas creados para ti, traído para ti, topacio imperial. Y empezamos contigo, querido, querida amiga Aries, prepárense Aries, porque los nervios, el estrés, la ansiedad forma la parte esa semana. Si es que vais a tener tanta energía, tanta vitalidad, que os sigan va a ser un poquito difícil. Así que, Aries, hay que bajar un poquito esa energía y esa intensidad si tú quieres fluir y prosperar. Así que ve poco a poco y verás que los resultados son mucho más óptimos. Número de la suerte para vosotros, número 54. Seguimos contigo, Tauro. Semana de dudas, de inseguridades y de miedos. Pero eso sí, a veces preocupaciones por el tema monetario o económico. Es una semana realmente ahí que vas a estar un poquito preocupado, Dios mío. Pero no te preocupes, Tauro, recuerda que siempre todo se resuelve. Esos miedos lo único que te provocan es ansiedad y si bajamos la energía es cuando las cosas no salen. Así que tú necesitas dinero, lucha, pelea, tira por todas. Y te vas a dar cuenta que al final se soluciona. Número de la suerte para vosotros, número 36. Nos vamos con las Gabrielas Bergaras, aquí del programa de BTV. Y nos dicen algo buenísimo y maravilloso para los Géminis. Prepárate, Gaby, porque viene el dinero, viene a fluir mucho, viene la prosperidad. Y sobre todo vienen muchos movimientos energéticos. Esos movimientos, Géminis, os va a ayudar muchísimo a avanzar y progresar súper bien. Y sobre todo realmente esos momentos que estáis un poquito ahí, ay Dios mío con el dinero, que es que lo tengo contado, es que no me puedo gastar ni un peso más, ni un euro más, porque es que no la lío. Se resuelven. Así que, Géminis, la suerte está a vuestro lado. Y si os gusta jugar a los juegos de azar, Gaby, la suerte la tenéis en el número 19. Así que, muchísima suerte a los Géminis. Seguimos con los tíces, Alandis, con los hermosos y hermosas también. Cáncer, prepárense cáncer, porque la sensibilidad, la intuición estará a todo lo que da. Os vais a dar cuenta realmente que lo único que tenéis que hacer es tomar las decisiones desde el corazón, desde dentro. De esta manera realmente podréis fluir muchísimo mejor y, sobre todo, crecer. Así que, amigos, amigas, recuerda, vais a tener que tomar decisiones importantes esa semana, sí. Pero hazla desde el corazón y te vas a dar cuenta, cáncer, como al final fluyes. En el amor vienen momentos buenísimos y maravillosos. Así que, a disfrutarlos por ahí, a disfrutar el amor, tú que estás casadito. Número de la suerte para todos vosotros. Número 23. Seguimos contigo, Leo. Semana de avances y progresos muy positivos. La magia va a estar a vuestro alrededor. Y cuando tenemos la buena magia, o la magia, o la buena vibra, somos capaces realmente de tener absolutamente todos los que nos propongamos. Vienen viajes, vienen cambios importantes, Leo. Así que tú ve a las personas también que querías cambiar de tierra, de horizontes, de trabajo y tal. Prepárense, porque cuando menos lo esperen, ya estáis ahí embarcados en una nueva situación. Pero las cosas van mejorando, Leo. Así que, felicidades. Número de la suerte para vosotros. Número 48. Seguimos contigo, Virgo. Semana que hay que pensar muchísimo. Dos veces antes de actuar. Vuestra mente y vuestra inspiración y vuestra creatividad va a estar más despierto que nunca. Así que, Virgos, si realmente tenéis sueños que queréis cumplir, metas, que quiero realmente evolucionar, aprender, estudiar de nuevo, porque aunque tengas una edad, dices que yo quiero volver a estudiar. Amigo, amiga, aprovechalo, Virgo, porque esa mente será brillante para todo. Número de la suerte para vosotros. Número 34. Seguimos contigo, Libra. Prepárense, Libra, porque el dinero y la abundancia de felicidad también está garantizada para todos vosotros en la semana. Esa buena energía, esa buena vibra, te va a ayudar realmente a expandirse y sobre todo los que estéis solteros o solteras, amigos, amigas, será muy bienes, porque esa energía y esa atracción va a ser muy fuerte. Así que yo lo que haría, si busco parejas, arreglarme, me pongo divino, me voy a algún lugar donde sé que hay esos hombres o mujeres que me gustan y ten la creatividad absoluta de que tú sales de ahí con alguien. Número de la suerte para vosotros. Número 40. Seguimos contigo, Scorpio. Semana de buenas noticias, de deseos y sobre todo de regalos. Ay, Dios mío, Scorpio, que os viene un momento buenísimo y sobre todo también de regalos, de obsequios, de dinero. Y sobre todo, seguramente hacía tiempo que no hablabas con alguien, pues la semana te vas a encontrar con esa persona o incluso te van a llamar. Esas noticias te van a ayudar muchísimo realmente a desconectar y poder realmente tener una semana maravillosa. Así que, amigos, amigas, felicidades porque vosotros os digo que os vais muy bien. Número de la suerte para vosotros, número 37. Seguimos contigo, Sagitario. Semana de acuerdos, de firmas de contratos, de proyectos y sobre todo realmente de firmar documentos. Que tú tienes pendiente lo de la visa. Sagitarios, muévete. Que tú quieres un crédito. Muévete. Que tú quieres comprar un coche. Pues ya lo tienes. ¿A qué esperas? Mueve toda esa energía porque además, por favor tuyo estará los bancos. Así que si tú eres la persona que querías comprar esa casa, esa vivienda o algo para ti, muévelo porque tienes un gran porcentaje. Que las cosas salgan para ti bien. Número de la suerte para vosotros. Número 3. Seguimos contigo, Capricornio. Semana de viajar, de desplazarse y sobre todo realmente de encontrarse mucho más. Prepárate, Capricornio, porque las energías van a estar muy positivas. Para vosotros y sobre todo, si alguien te invita a hacer un viaje, hazlo. Porque gracias a ese viaje cambiará mucho tu energía, tu sintonía y atraparás mucho la suerte, Capricornio. Y que si además tú querías comprarte un coche o cambiar de coche, Capricornio, hazlo. Y si luego tienes que realmente arreglarlo, pues ya sabéis que en EBTV, en Chim y mucho más, tiene un lugar maravilloso para ti. Número de la suerte para vosotros. Número 13. Seguimos con Acuario. Prepárense, Acuario. Porque es la semana del trabajo. Sí, hay que trabajar un poco más, pero con grandes beneficios. Así que todo lo que hagáis esa semana os va a traer muy buenos resultados. Querías crecer, querías posicionarte en tu empresa. O quieres que te suban ahí un poco el estatus. Acuario, muévete porque esa energía que te van a ver los demás te va a ayudar muchísimo. Número de la suerte para vosotros. Número 57. Y pistis, prepárense porque esa semana se os la lleváis mucho vosotros. Prepárense porque la abundancia en el dinero, en el amor, en la salud, en el trabajo, todo bien aceptado. Para vosotros, pistis en la semana. Así que, amigos y amigas, que lo que necesites pídeslo al de arriba porque va a llegar muchas cosas buenas para vosotros. Así que muchas, muchas felicidades. A los pistis, número de la suerte para vosotros número 24. Y hasta aquí, los maravillosos horóscopos de la semana.